Carlota Santos, allá en Cancún. En la gran oasis, 30 de centrómetros, los espero, nos estamos preparando muy fuertes para retener la corona. Oye, y precisamente lo que decías hace rato, la vara está muy alta, pero es una meta que tú piensas no solamente alcanzar, sino rebasar. Sí, primeramente Dios es lo que quiero, me dejaron la vara muy alta dos grandes boxeadoras, Ana María Torres y La Loba, así que hay que cumplirlo, hay que llegar a esas 10 defensas y primero Dios pasarla. ¿Cómo te has preparado? ¿Tus sparrants sientes ayudando? Me ayudó Ives Larraca Zamora, me ayudó Kika y una chica del gimnasio, Ana y Jessica Galván. ¿De tu rival qué has podido ver, Kika? La verdad es que no se lo veo a mi equipo, yo son los que la ven y ya me dicen que hace rato, a mí no me gustan mucho ver a mis rivales, lo que sé es que esa guerrilla como yo iba para adelante, así que... Y a partir de ahí empiezan a... Así que hay que seguir las sustentaciones de México. ¿El compromiso es más fuerte de lo que era antes? Cada compromiso tiene cierto grado de dificultad, todas vienen con una intención a quitarme mi cinturón, así que todas son de respeto y de cuidado. Y obviamente cada preparación vamos subiendo porque nos vamos a ir superando día a día. ¿La vida ha cambiado, Lupita, ahora de ser la aspirante a ser la campeona? Hay más responsabilidad, hay más conciencia y yo quiero dejar mi nombre bien puesto en el boxeo y creo que tengo que hacer que vaya el trabajo de bronco, bronquito de sus hijos, de mi familia. Entonces cada día sin duda alguna hay que ser más conscientes de lo que tengo ahora. ¿Han pasado muchos años para lograr esto? Cinco años de trabajo y de ser campeona planta y orgullosamente ahora tener un cinturón que pasa eso. Me ponen siempre, ahora que veo, no sé, un folder o unas fotos donde están las grandes, las personas que yo he admirado y ver mi foto ahí para mí es increíble. Es el impulso que necesito para seguir reteniendo mi cinturón conmigo por muchos años. Oye, ¿qué podemos esperar de ti? Porque te vamos a ver en la casa del boxeo. ¿Qué esperas de mí? Mejorando, igual mi estilo es ir para adelante, guerrida, pero estoy preparando muchísimo en el gimnasio y una pelea que va a valer la pena ver. Lo que vimos es que tú tuviste el título en Cancún y regresas, entonces es tu casa. Sí, Cancún, yo estoy firmada con Cancún Boxing y muy agradecida, si no es alguna con Pepe Gómez y me morroche por darme la oportunidad de volver a pelear en mi casa. Y toda la gente de Cancún agradecísima porque me apoyan y me arropan como de Cancún. Finalmente, a la afición, ¿qué le prometes esa noche? A la afición le prometo una pelea, muy buena pelea, sacar todo lo que están tratando del gimnasio y que no se van a arrepender de irme y apoyarme.